Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Una fracción de la oficina de Envigado que delinquía bajo el nombre de Los Chilapos en la localidad de Suba, en Bogotá, fue desmantelada por la policía y la fiscalía en las últimas horas. De acuerdo con la investigación, se dedicaban al hurto y a la distribución de drogas en plena vía pública. Para ampliar estas y otras noticias, están listos nuestros periodistas en vivo en Bogotá y también en otras regiones del país. Pero empezamos con Alejandro Tibaduiz. Alejandro, ¿qué más se descubrió en esta investigación? Pues según los investigadores, la oficina de Envigado lo que seguramente pretendía era montar una especie de sucursal en el nororiente de Bogotá para controlar las llamadas fronteras invisibles en la localidad de Suba y así apropiarse de todo el control del microtráfico allí en esta localidad, en el nororiente de Bogotá. Lo que más llamó la atención de la fiscalía y de la policía es que usaban mujeres, generalmente con bebés recién nacidos, para cometer sus hechos delictivos. A los chilapos, la banda criminal que tenía temorizados a los habitantes de barrios como Villacindi, Lisboa, Tibabulles, La Gaitana y Santa Cecilia en Suba, la policía le venía pisando los talones desde hace seis meses. Sus integrantes llegaron a Bogotá hace tres años provenientes en su mayoría de Bello, en Antioquia, con el objetivo de constituir una sucursal de la llamada oficina de Envigado. También se enfrentaban a diario con otras organizaciones por el control del territorio. Hasta el momento se tiene conocimiento que esta organización tiene unos lazos fuertes de unión con la oficina de Envigado. Para sus robos y comercialización de marihuana, cocaína y bazuco, se valían de menores de edad. Incluso, una de las cabecillas de la banda se encuentra en estado de embarazo y otras dos, quienes tenían bebés recién nacidos, servían como campaneras. Es importante mencionar que dentro de esta organización hacía parte un grupo familiar de los cuales se captura a tres hermanas que se dedicaban a esta clase de delincuencia. Diez de los catorce detenidos ya fueron enviados a la cárcel. Las mujeres fueron enviadas a detención domiciliaria. Todos deberán responder por su presunta responsabilidad en delitos como concierto para delinquir y tráfico, fabricación y porte de estupemas. La mayoría de entonces fueron enviados a las cárceles modelo y distrital y las otras cuatro personas, entre las que se encuentran las mujeres, fueron cobijadas finalmente con detención domiciliaria. Es la información desde Centro de Bogotá, Alejandro Tibaduiza, Noticias Caracol.